Bienvenidos a Caliente Center, yo soy Mariana Velázquez, gracias por acompañarme en estos 30 minutos de información deportiva. Vamos a arrancar platicando, por supuesto, de esta noticia que recibimos el día de hoy en la mañana con el fallecimiento de Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, por supuesto también leyenda del fútbol mundial, que a los 78 años de edad, después de combatir una fuerte enfermedad, que lo mantuvo de hecho alejado del ojo público, pues bueno, se confirmó que falleció el día de hoy, 8 de enero. El Kaiser debutó, vamos a repasar un poquito acerca de su historia en 1964 con el Bayern Múnich, ahí estuvo hasta 1977, justamente lo estamos viendo en pantalla, 584 partidos, 74 goles, 75 asistencias, 238 disparos a puertas a cero, 4 Bundesliga, 4 Copas de Alemania y 3 Champions League, algunos de sus números como jugador a nivel de clubes, por supuesto con el Bayern Múnich, también vamos a ver cómo le fue como director y directivo en los años de 1993 y 2010, consiguió 9 Bundesligas, 6 Copas de Alemania, 6 Copas de la Liga Alemana y una UEFA Cup, así las cosas, entonces vamos a ver qué fue lo que compartió esta mañana el Bayern Múnich en sus redes sociales, cómo se despidieron de esta gran leyenda que sin duda marcó un antes y un después en el equipo alemán, dice, ya no es lo que era, de repente más oscuro, más tranquilo, más pobre, los campeones récord alemanes lloran a Franz Beckenbauer, el emperador único sin el cual el Bayern nunca habría sido el equipo que es hoy, pues que descanse en paz, Franz Beckenbauer. Y bueno, está en la línea Héctor Hugo Eugui y Beto García Azte para platicar un poquito más acerca de Beckenbauer, así que los saludo con mucho gusto, ¿cómo están? Bienvenidos a Caliente Center. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Gracias. A ver, voy a ir platicando poco a poco con los dos para ir, pues, por supuesto, recordando los mejores momentos de Beckenbauer. Por ahí, Hugo, bueno, Héctor, sé que jugaste con él cuando tú estabas en Tigres y justamente él estaba en Cosmos ya allá en el fútbol estadounidense. Que me platiques un poquito acerca de esta experiencia y cosas que recuerdes, por supuesto, de este exjugador alemán. Sí, cómo no, Mariana. A mí me tocó en el año 1969, en una gira que hicimos con Nacional de Montevideo, jugar una copa de verano que se jugaba, a lo mejor a Alberto le tocó alguna, era la copa Teresa Herrera, que se jugaba en la Coruña, y jugaba, se hacía un cuadrangular, estaba el Ronsal Charlerroa de Bélgica, la Coruña, donde jugaba aquel famoso español Luis Suárez, que fue un gran fenómeno, y también venía el Bayern Múnich con Beckenbauer, con Libuda, con aquellos jugadores de aquel momento, en el año 69, y lógicamente que Nacional de Montevideo. Nosotros le ganamos al equipo de Frank Beckenbauer, le ganamos 2 a 1, él incluso ese día se abrió la cabeza en un cabezazo con un central de nosotros, de Nacional, y igual se mantuvo en el partido, era un león dentro del campo de juego, pero no un león porque peleara, sino por su temperamento, por su forma de ser, tenía una gran calidad. Decía Schwarzenberg, decía Frank, no mira el balón, solamente lo percibía con el pie, era un hombre impresionante, la cabeza erguida, siempre arriba, y grandes historias, como nos tocó vivir, y Alberto se debe recordar, sería muy joven, pero también en el Mundial del 70, cuando terminó, como lo vemos ahí, con el brazo en cabritillo, por un encontronazo, con un equipo, con uno de los jugadores italianos, y bueno, le tuvieron que vendar, y aún así, terminó jugando el juego, esa fue la primera, que me tocó, y la segunda, jugando para allá, para el Código Nueva York, jugando para Tigres, jugamos en el Volcán, le ganamos 2 a 1, a mí me tocó hacer, afortunadamente, el segundo gol, del 2-1, justamente en un mano a mano, como con él, y le ganamos 2-1, y el gol de, me acuerdo del Código, como lo hizo Sergio Chignaglia, que era otro de los grandes jugadores, que tenía el Cosmo, y junto con Pelé, Pelé en esa etapa, no estaba cuando nosotros, jugamos contra Frank Beckenbauer. Qué increíble historia Héctor, podríamos decir entonces, que Beckenbauer es el más grande, en la historia del Valle, nos hablando únicamente, del equipo alemán, para ti sería el más grande, en la historia de este equipo? Ah, sin ninguna duda, ganó todo, absolutamente todo, yo creo que si hay uno, que puede andar cerca, en ese momento, sería Lothar Mateus, tal vez en su momento, pero no, Frank Beckenbauer, ganó todo lo que jugó, como jugador, y como director técnico. Perfecto, a ver Beto, pregunta para ti, en qué parte de la historia, lo podemos situar, o sea, lo podríamos sentar en la misma mesa, que a Pelé, que a Diego Armando Maradona, para ti, en qué punto de la historia, entonces, está Beckenbauer? No, totalmente Mariana, lo sientas, pero tranquilamente, se me hace una figura, una leyenda, impresionante, no solo del Bayern, sino de toda Alemania, a ver, hay muy pocos jugadores, que después, como técnicos, ganen todo también, y Beckenbauer lo hizo, lo hizo de una manera, excepcional, ganó copas del mundo, como jugador, y como técnico, y todo lo que ganó, en sus equipos, y yo me acuerdo, yo estaba muy chico, sí, pero me acuerdo, de la clase, que tenía, no era un jugador, impresionante, la verdad, yo lo siento, con el que me digas, obviamente, está entre, a lo mejor, no sé, me dirá, el profe lo conoció, mucho más, y pudo jugar contra él, yo nada más, lo vi de muy chico, pero era un espectáculo, verlo, en selección alemana, a mí me encantaba, su clase, como lo que decía el profe, con la cabeza siempre erguida, siempre tocando, no fallando balones, teniendo una visión de juego, impresionante, y bueno, y siendo un gran líder, porque fue líder, tanto como jugador, como técnico, entonces, lo pongo en la mesa, con el que me digas, tanto Pelé, Maradona, Messi, los que me digas, creo que Frank Beckenbauer, es un tipo, que hay muy pocos, en la vida, Hablando específicamente, de su posición, podríamos decir, que es el mejor central, de la historia, pues mira, él jugaba, que no me deje mentir, el profe, pero de repente, jugaba como contención, o sea, que era el que daba, toda la salida, al equipo, donde estaba él, ya sea el Bayern, ya sea la selección alemana, era un tipo, un contención, impresionante, con una visión de juego, que era el, por decirte, jugaba en la posición, que en su momento, de repente, empezó a jugar Rafa Márquez, que era un tipo, que estaba en esa posición, para entenderla más, la posición, no estoy comparando, ni mucho menos, lo que estoy diciendo, es esa posición, el profe nos podrá decir, mucho mejor, pero para mí, si es, si me hablas, de esa posición, yo sí lo consideraría, el mejor. y lo que decías, adelante, 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 perdón, María, no, acotando lo de Alberto, por supuesto, clarito, como estás Alberto, así era él, además, un hombre atlético, con una presencia física, exuberante, que sabía jugar, corría prácticamente, en puntita de pie, él jugaba, justamente, de medio de contención, se metía ahí, incluso, llegó a jugar, de número 8, hacer un volante, con llegada, con sus técnicas, los pasos en profundidad, que él metía, tenía atrás, a Nelliger, y tenía Schwarzenberg, unos jugadores extraordinarios, en la zona central, y podía jugar, y sabía, creo que fue uno de los adelantados, Alberto, que sabía meterse, en la línea de 4, para hacer una línea de 5, con una naturalidad, que acá había, pasaron los años, después había que enseñar, qué es lo que tenía que hacer, un contención, cuando la línea, se recorría, por una banda, y había que meterse ahí, entonces, un grande, yo creo, sí que lejos, y creo que si hay alguien, que puede estar cerca de él, en otra posición, fue Sagal, o que en paz descanse, que acaba de morir, también hace una semana, un hombre que ganó, dos campeonatos del mundo, como futbolista, y dos campeonatos, como director técnico, pero en otra posición, y dos grandes futbolistas, y además, bellísima persona, los conocía, a los dos, y acá, al señor Sagalo, cuando vino a una charla, a México, que nos dio, extraordinario, muy noble, muy comunicativo, y bueno, son las historias, que uno se va quedando, en el recuerdo, por siempre, ¿no? y lo que decías, Beto, es uno de los tres jugadores, que ha logrado, ganar un mundial, siendo jugador, y siendo director técnico, solamente tres, lo han conseguido, en la historia del fútbol, sabemos que es sumamente complicado, y Beckenbauer, fue uno de los que lo consiguió, dos balones de oro, fueron también, los que, lo que ganó, parte de su palmarés, si revisamos sus números, tanto como jugador, de clubes, como jugador, en selección, y como director técnico, estamos hablando de, tiene que ser uno de los mejores, palmarés, de muchos jugadores, no, totalmente de acuerdo, Mariana, y no solo eso, sino también en ejemplo, ¿no? porque el ejemplo, es dentro de la cancha, pero también fuera, o sea, ahora sí, como dicen, un gentleman, en todos los aspectos, nos los podrá decir, perfectamente, también el profe, un tipo, pero con una presencia, y nunca dio un escándalo, en ningún aspecto, dentro de la cancha, era ejemplar, fuera de la cancha, también, te digo, yo lo considero, como tú dices, con esos tres, que nada más ha habido, que han ganado una Copa del Mundo, como jugador, y como técnico, la verdad que, yo tengo recuerdos, de ese mundial de 74, principalmente, sensacionales, cuando fue campeón, con Alemania, me acuerdo muchísimo, porque yo me acostaba, a ver todo el mundial, en una habitación solo, me escondía, para yo verlo solo, y apreciar, de veras, estaba muy chico, tendría siete años, pero, era un espectáculo, ver esa Alemania, y a este jugador. Estamos viendo, justamente, en pantalla, algunos de sus números, con el Bayern Múnich, lo ganó absolutamente todo, tres Champions League, cuatro Copas de Alemania, cuatro Bundesliga, o sea, me parece que, hay un antes y un después, en el Bayern Múnich, justo con la llegada, de Beckenbauer, al conjunto alemán, después tuvo, digamos, como una tercera etapa, dentro del fútbol, que fue como directivo, porque formó parte, del comité organizador, del mundial, 2006, Héctor, ¿te acordarás un poco, de esta faceta, de Beckenbauer, ya como fuera de las canchas? Sí, por supuesto, a mí me tocó, incluso en el mundial, del 2006, me tocó, estar en Múnich, y ir a los lugares, donde ellos, se vestían, no solo en el equipo, del Bayern, sino en la casa Adidas, donde ellos, permanentemente, estaban con lo último, y ellos daban su opinión, en la vestimenta, en la ropa, en la forma de vestir, como dice Alberto, eran gentlemen, fuera de la cancha, también, un hombre con una calidad, impresionante, me acuerdo, que el día, que jugamos, contra ellos, en el nacional, nosotros calentamos, terminamos de calentar, había que formarse, para el himno, y nosotros, nos formamos, enseguida, cuando terminamos de calentar, y ellos, habían tenido, tenían su ropa, calentaron, se fueron al vestuario, regresaron, y venían, con unos, unos pans, adidas, preciosos, que se los sacaban, ya para jugar, pero era, me decía, uno de los compañeros, que en paz de cáncer nacional, Chufla Ramos, Ramos, y enero, y enero, manga, Manguiña, que había sido, el portero, de Brasil, en el 66, y decía, esto nos ganan, con la vestimenta, decían, nos ganan, con la vestimenta, bueno, tuvimos la oportunidad, de ganarle, dos a uno, pero, calidad, calidad, en todos los aspectos, Alberto, y Mariana, que increíble historia, Héctor, muchísimas gracias, igual a ti, Beto, por estos minutitos, aquí en Caliente Center, les mando, un fuerte abrazo, y nos vemos pronto, muchas gracias, Mariana, gracias, Héctor, muchas gracias, Mariana, feliz año, y Alberto, por lo menos aquí, feliz año también, porque, igualmente, un abrazo, y te veo muy bien, un abrazo muy grande, gracias por todo, gracias. Bueno, pues ahí, anécdotas bastante interesantes, de Héctor, quien tuvo la oportunidad, de, pues, enfrentarse, dos veces, a Beckenbauer, y también, por supuesto, toda la experiencia, de Beto García, y bueno, acá están, algunos de los números, entonces, con Alemania, como jugador, 103 partidos, 14 goles, 10 asistencias, una copa del mundo, que fue la que ganó, en el 74, después ganó una euro, bueno, antes ganó una euro, en el 72, y como ya bien, lo mencionábamos, dos balones, de oro, así las cosas, entonces, con el palmarés, de Beckenbauer, que ya lo platicábamos, la verdad, es que, uno de los, pues, jugadores más completos, que ha dado, el fútbol, acá están, sus números, como, director técnico, ya de la selección, de Alemania, una copa del mundo, ganada en 1990, justamente, en contra de Argentina, que es como la revancha, del 86, y después, pues bueno, 66 partidos dirigidos, y ahí están, sus números, también para platicar, un poquito más, acerca, de Beckenbauer, me acompaña, con muchísimo gusto, Enrique Borja, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Un feliz año para todos ustedes, con mucho cariño. Muy bien, muchas gracias, feliz año también para ti, Enrique, pues, que nos platiques un poquito, en tu punto de vista, sabemos que eres un gran conocedor del fútbol, ¿en qué historia, o en qué parte de la historia, situarías a Beckenbauer? Bueno, antes que nada, yo sí, pienso que es uno de los más grandes jugadores de la historia, independientemente de la posición, yo creo que está en un gran cinco, para mí, de los importantes, pero es importante por toda la labor que hizo, solamente de jugador, tuvo la oportunidad, junto con Zagalo, de ser los dos únicos técnicos, que fueron jugadores, y técnicos campeones, yo creo que es algo muy importante, y curiosamente, a poquito, también Zagalo, entonces, yo sí pienso que ha sido una de las grandes figuras, un liderazgo, una mentalidad, una personalidad muy fuerte, y lógicamente, también con un cariño muy, muy especial, y te lo digo por haberlo conocido, y estar en muchos, un comité, un FIFA con él de compañero, él tenía un cariño muy especial por México, porque él sabía lo que había pasado, sabía que la identificación con la gente, cuando juega lastimado, fue total, y a nivel mundial, entonces, le tenía un cariño muy especial a México. Claro, recordábamos hace unos momentos, esta final, justamente en el Estadio Azteca, en contra de Argentina, donde ya no tienen más cambios en el banquillo, y entonces, Beckenbauer sufre una, pues, una dislocación de hombro, bastante aparatosa, y se tiene que vendar, y siguen el partido, desafortunadamente, pierden contra Argentina, pero, la verdad, lo que decías tú, también, este ímpetu que tenía dentro del terreno de juego, pues, la verdad, admirable. Sí, cómo no, y sobre todo, estaba jugando una final, ahí ves lo que es el honor de las gentes, lo que es portar una camiseta, lo que es importantísimo, cuando tú estás representando a tu país, saber que no estás representando solamente a jugando fútbol, estás representando a tu país en todos aspectos, hay millones de gentes que están contigo, aunque quisieran estar contigo, él lo sabía, pierden una final, pero lógicamente, él también personalmente, y como labor de equipo, hizo todo, todo lo que estaba a su alcance, para hacerlo. ¿Y qué valor le podemos dar, Enrique, a Beckenbauer, que es uno de los, de los tres jugadores, que ha conseguido ser campeón del mundo, como jugador, y como director técnico? Sí, para mí, ese sí es lo que te decía, con Zagallo, Mario Rosaballo, que acaba de morir, sí tuvo la oportunidad, porque por un lado es campeón en 70 y 4, y por otro lado es campeón con equipo en 90. Yo creo que es algo muy importante, que dejó una huella interesantísima, para todos esos jóvenes que piensan que deben ser futbolistas, ver que de alguna forma, la gran personalidad de un jugador, que tuvieron la oportunidad de que jugara en México, con su selección, eso yo creo que son legados, y cosas que debemos estar orgullosos. Yo te digo, para mí no es tristeza, porque todos vamos tarde o temprano a delatarnos, o a irnos de alguna manera, y hay que pedirle mucho a Dios que nos vayamos allá arriba. Claro, pero sí. Pero definitivamente hay que dejar huella en la vida, en lo que sea, no necesitas ser famoso, lo que necesitas es tratar de hacer bien las cosas, apoyar a la gente, hacer lo mejor que puedas con tu familia, con tus amigos, y si llegas a ser famoso, pues tratar de ponerle un ejemplo, para que alguien te pueda seguir para bien. Totalmente, porque creo que es importante el punto que tocas, acerca de la calidad humana, ¿no? Platicábamos hace unos momentitos con Héctor Eugui, nos platicaba de la gran calidad humana que tenía, y creo que tú también lo mencionabas, al principio de esta llamada, y creo que también eso es parte del éxito que tiene como jugador, ¿no? Lo profesional que era dentro y fuera del terreno de juego. Eso es lo que dejas como legado, porque tú, siendo una figura como era él a nivel mundial, y tan reconocida, lógicamente lo que hace es repercute, hay mucha gente que dice que no, que no son ejemplo, que no sé qué, no, el deportista, principalmente, porque el deporte del fútbol es del más conocido, con el respeto a todos los demás deportes, entonces se identifican mucho contigo, ese es el niño que prende la televisión, o que va a un estadio y lo lleva a su familia, y ven eso, es cómo se comportan, pero después ven otra vez la televisión, lo leen, las redes, etcétera, y saben lo que hace en su vida, entonces, lógicamente, claro que tienes que ser, no para que te emulen, porque de alguna manera cada quien tiene su vida personal, pero sí para poder dejar que eres un ejemplo, y traten todo lo que tratas de hacer para bien, cuando hay, todos cometemos errores, y todos en un momento vamos a ser juzgados tarde o temprano, pero los niños tienen que identificarse, sobre todo en el aspecto que quieren, pues también tratar de como persona y como deportista, perfecto Enrique, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y regalarnos estos minutitos aquí en Caliente Center, feliz año, y te mandamos un fuerte abrazo, igualmente para ti, para toda tu gente de Caliente, un abrazo, y que les vaya muy bien, va a ser un partido, ahora sí, que es un partido, va a ser un año de puras emociones, en cuanto a muchos deportes, pero principalmente al fútbol, hay que apoyar todo. Que así sea, gracias Enrique. Gracias a ti, felicidades, un buen año. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, ya la Liga MX Femenil está a la vuelta de la esquina, arrancada ya este fin de semana, y Chivas está preparándose ya de cara a este clausura 2024, van a enfrentar justamente a Santos en casa, pero todavía no hay refuerzos, todavía no llegan los refuerzos, y el Chepora Torres estuvo esta mañana en Chilaquilers, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Bueno, primero creo que tiene que ponerse físicamente bien, en ritmo futbolístico, y eso para poder aportar en la cuestión futbolística, que es en donde se tiene que enfocar principalmente, porque lo mediático, pues bueno, eso lo lleva consigo, me refiero a que viene con toda su trayectoria y todo eso, pues a la gente le interesa muchísimo, pero principalmente lo deportivo, es donde tiene que aportar más. Es difícil saber hasta cuánto tiempo, pero sí tienen que ser pacientes, porque lo sabes, cuando regresas de una lesión, puedes estar muy bien físicamente, muy bien, muy fuerte, pero una cosa es estar fuerte, y otra cosa es estar en el ritmo futbolístico, y ese ritmo lo adquieres jugando, y la competencia es lo único que te lo da, entonces creo que en eso es donde tiene que enfocarse, y escuché un poco que, pues sí, poco a poco, tiene que ir incorporándose a toda la actividad normal. Bueno, ahora sí le doy la bienvenida a Juan Carlos Zúñiga, que no lo había podido ver, feliz año. ¿Cómo estás, Mariana? Feliz año. Oye, a ver, ¿qué implicaría la llegada del chicharito a las chivas? Bueno, de entrada me parece que están trayendo un personaje 100% mediático, un personaje que se fue bien del Guadalajara, quizá no se fue como campeón del fútbol mexicano, pero me parece que se va al Manchester United de la mano de Jorge Vergara, hace una muy buena carrera en Europa. El problema hoy, Mariana, me parece saber qué versión de Javier Hernández va a venir al fútbol mexicano, si es esa versión de streamer, de youtuber, pues ya vimos una versión mucho más fracturada como futbolista de Javier Hernández, que hay que recordar, además Mariana tiene ocho meses sin jugar al fútbol por una rotura de ligamento cruzado, es decir, tampoco está al 100% todavía Javier el chicharito en este momento. Mediáticamente eso sí estamos de acuerdo, es una bomba, y seguramente en ese sentido le va a favorecer a Chivas, y Chivas al chicharito. Sí, no, de acuerdo. Ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar ahora del fichaje acerca de Funes Mori, esta posible llegada a Pumas, sale de Monterrey siendo el goleador histórico de Rayados, y sabemos que también no ha tenido, digamos, el mejor último año, ha tenido pocos minutos, ha tenido poca actividad, y eso ha hecho que no tenga los suficientes goles o las credenciales, que sabemos que Funes Mori ha tenido en años anteriores, pero llega ahora a Pumas. Este refuerzo, ¿qué te parece? Me parece que acierta Pumas, ¿eh? A ver, ¿es refuerzo bomba? O sea, todavía lo catalogarías como refuerzo bomba. Sí, ¿sabes por qué? Porque además tenían que suplir las bajas de Dineno y del Toro Fernández, que el Toro Fernández, había sido bien aceptado por la afición de los Pumas, se va para jugar con Cruz Azul, y me parece que trae a Funes Mori y de complemento a Memo Martínez, y me parece que Pumas se pone las pilas en el tema de los delanteros, ¿no? Sí creo que Funes Mori todavía le queda mucho fútbol. A ver, él iba a Brasil, iba prácticamente ya para jugar en el Brasileirao, pero pues Gustavo Leme la optó al técnico de los Pumas, le echó una llamadita, le dijo vente a jugar a Pumas, y me parece que pues si es un fichaje top, para un equipo como Pumas, que además Mariana, pues tampoco está tan acostumbrado a gastar este tipo de candidatos en jugadores. Creo que Pumas ha demostrado que quiere lograr cosas importantes a corto plazo, o sea ya son fichajes interesantes, jugadores consolidados con buenos números, y supliendo perfectamente bien las dos bajas importantes que ya habéis mencionado. Sí, no, indudablemente, y me parece que Pumas otra vez se va a poner en la órbita de quizá no ser uno de los máximos candidatos, no como son Tigres, América, Rayados de Monterrey por las plantillas que tienen, pero si ya llegó a semifinales, y lo que alcanzó para más o menos competir, pues uno podría decir que por lo menos el próximo torneo están obligados a llegar a cuartos de final. Y con la base que dejó Mohamed, porque recordemos sigue el auxiliar técnico, que esperemos que le vaya muy bien. Ahora, esta baja obviamente en Monterrey, obliga a la directiva de Rayados e ir en busca de otro delantero, traen a Brandon Vásquez, México americano, ¿no? A ver, Brandon Vásquez es un futbolista que desde mi punto de vista tendría que estar en el Guadalajara, no lo compró Guadalajara en su momento porque estaba muy caro, y Chivas y a Mauri Vergara dijeron, no, es demasiado dinero para un futbolista como esto. Y pero si nos vemos y nos damos cuenta que Rayados de Monterrey tiene este poder adquisitivo para atraer este tipo de jugadores. Brandon Vásquez, yo creo que es un volado, ¿eh? O sea, de los refuerzos que han medianamente llegado al fútbol mexicano, pues es quizá del que menos conozcamos. Es un delantero, me parece, de buena, de buena estatura, buen ritmo, va a competirle seguramente ahí con Berterame, que es el centro delantero nominal que tiene el Tan Ortiz, pero creo que es, pues, ¿sabes cómo lo veo yo? Como una más bien una inversión un poquito más a futuro, a largo plazo, que, a ver, en corto tendría que resolver también Brandon Vásquez, porque a Rayados le urge un título. ¿Con quién se sentiría más a gusto el equipo del Tan Ortiz a la ofensiva? ¿Con Brandon Vásquez o con Funes Mori, al nivel que le conocemos hoy por hoy? Yo creo que con Funes Mori, o sea, porque no se nos olvide que Funes Mori es el máximo anotador de goles con Rayados. Y Brandon Vásquez, digo, viene de la MLS, habrá que ver cómo le va aquí en la Liga MX, ¿no? Sí, de acuerdo, vamos a ver si Brandon Vásquez es capaz de ser ese refuerzo, que tiene que marcar una diferencia muy notable en Rayados de Monterrey. Perfecto, pues, muchísimas gracias. A ti, María Anita. feliz año, nos vemos por acá. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Oigan, vamos a hablar de NFL, está con todo, de verdad que esta última semana de la temporada regular dejó bastantes, bastantes sorpresas, y empezamos hablando de Ron Rivera, que fue despedido de su cargo como Head Coach de los Commanders de Washington, después de haber perdido el día de ayer en contra de Dallas 38-10. Rivera llegó al equipo en 2020 después de su paso por las Panteras de Carolina. Los comandantes terminaron la temporada con una marca de cuatro ganados y 13 partidos perdidos. Vamos a ver alguno de los números de Ron Rivera. Ahí están en pantalla. Ese es el récord. 26 partidos ganados, 40 perdidos, una aparición únicamente en playoffs, y pues no le fue nada bien. Ya me acompaña Emilio León para platicar un poquito más a fondo, pero antes le platicamos que también hubo movimiento en los Falcons en Atlanta, porque le pusieron fin a la etapa de Arthur Smith, quien era también entrenador en jefe, quien no pudo llevar al equipo a playoffs durante los tres años que estuvo a cargo y finalizó esta temporada con una marca de 7 a 10, así que hicieron oficial esta mañana que ya no iba a ser parte del equipo. Ahora sí le doy la bienvenida a Emilio León para platicar, por supuesto, de todo esto. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto estar aquí contigo. En el caso de los dos, mira, tiene que ver con un símil y tiene que pasar a través de la posición de coreback. ¿Por qué Atlanta y por qué Washington fracasan en estos años? Porque no había coreback en el proyecto. Ahora, en el caso de Washington, aquel entrenador que llegue va a tener la fortuna de que tienen el pick 2. O se van a llevar a Caleb Williams, que es al que muchos consideran el nuevo Joe Burrow, el nuevo Patrick Mahomes, porque tiene todas esas características. O si no se llaman a Caleb Williams, se pueden llevar a Drake May, que viene de la Universidad de Carolina del Norte, que fue el mejor coreback evaluado en prácticamente todas las categorías este año en la NCAA. Así que, por lo menos Washington puede decir, me voy a llevar al mejor o al segundo mejor coreback. Y se puede convertir esta franquicia muy rápido como fue Houston. El año pasado Houston acabó con el segundo peor récord de la liga. Tuvo el pick 2 y agarraron a CJ Sprout. ¿Y hoy dónde los tenemos, Mariana? En la post-temporada. Y a punto de ganar el... Es muy cambiante. A punto de ganar el premio al mejor novato del año. Correcto, sí. Puede ganar el premio. Ahora, con estos cambios no podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo con los Pats, que ayer cerraron la temporada regular perdiendo en contra de los Jets 17 a 3. Sabemos que últimamente no han tenido el mejor desempeño ni en esa temporada ni en la pasada. Terminan con una marca de 4 a 13. Y queda en el aire la continuidad de Belichick, ¿no? ¿Te parece si escuchamos rápidamente qué fue lo que dijo? Venga, vamos a ver. Bueno, voy a kind of follow-up a couple of things from yesterday. You know, as I said, it was obviously a very disappointing season all the way around. Players, coaches, staff, organization, you know, everybody's not anywhere close to what our standard and expectations are. So, you know, obviously things need to be fixed. Proud of the way the players in the team competed, but not the results obviously from any of us. You know, start with me and, you know, all the way down to everybody else that was involved in it. I know we all feel the same way. So, I'm going to contract, do what I always do, which is, you know, every day I come in, work as hard as I can to help the team in whatever way I can. So, that's what I'm going to continue to do. Bueno, estas fueron las palabras de Bill Belichick. ¿Se queda, se va? ¿Qué tiene que pasar con los Pats? Yo soy de los que cree que ya se acabó, sobre todo, no el tema de Bill Belichick con esa capacidad. Se acabó la relación con Robert Trump, ¿no? Y cuando desde arriba, con el hombre que pone tu cheque, ya no hay esa comunicación y tampoco ya hay ese entendimiento, creo que lo mejor para Bill Belichick sería buscar en otro lado. Y es lo mismo que con Atlantic y con Washington, Mariana. No tenía coreback. Se fue Tom Brady en el 2019 a Tampa Bay y gana un campeonato allá y se retira con la gloria. Sí. Y acá llega Mac Jones de Alabama y todos pensaban, bueno, un coreback de primera ronda que trabajó con Nick Saban, que estuvo en post-temporadas en la NCAA. Y no funcionó Mac Jones. Tristemente, el coreback tuvo mucho que ver con el desempeño también del equipo y con las derrotas de Bill Belichick. Lo probaron con Bailey Zappi. Nueva Inglaterra tiene el pick 13 en el próximo reclutamiento. Se quedarían lejos de Caleb Williams y de Drake May. No me parece que Bill Belichick esté dispuesto a soltar riendas en la gerencia general y a comenzar un nuevo proyecto con un coreback. O sea, veremos así como una historia medio telenovelesca de que a ver quién suelta el control. Yo no sé si algún día lo sepamos. Probablemente sea para un documental, con todo lo que pasó con Robert Kraft y Tom Brady y con después Bill Belichick. Pero sí pensaría que si Bill Belichick, con la edad que tiene, con el tiempo que le ha dedicado al fútbol americano, quiere seguir, tiene que ir a un proyecto que pueda estar un poquito más consolidado. Yo lo decía en la mañana. A mi parecer, la mejor opción se llama Los Osos de Chicago. Y no me lo vas a creer, pero Chicago tiene el pick 1 y tiene el pick 10. Entonces, Chicago es el tercer equipo con más presupuesto para gastar el próximo año en la agencia libre, más de 60 millones. Chicago ya tiene una estructura. Este año se quedan, sí, arrancan muy mal, pero se quedan no muy lejos de la posttemporada. O sea, Los Osos de Chicago parece que quieren cambiar su historia. Y si cambias a Justin Fields, si traves a Caleb Williams y tienes a Bill Belichick, o sea, creo que cambias el entorno del equipo y le das confianza a tu público para que piense que puede haber un aire de resurgimiento. Sí, un proyecto a largo plazo, pero ya con las bases más estructuradas y con más... Sí, sí, de acuerdo. Con una idea más clara. Exactamente. Vamos a ver cómo quedaron entonces los brackets para estos partidos de comodines. ¡Ay, qué nervio, Emilio León! Los Packers en contra de Dallas, Rams en contra de Detroit, Tampa en contra de las Águilas, eso por parte, por supuesto, de la Nacional en la Americana, Steelers en contra de los Bills, Delfines en contra de Kansas, así se va a estar brutal y finalmente los Browns en contra de los Tejanos. Así las cosas. Entonces, descansan Ravens y descansan... San Francisco. San Francisco, los mejores de cada conferencia. Los mejores de cada conferencia, como es el formato desde el año pasado. Creo que el dos que más complicado lo tiene en el momento, no quiero parecer que traigo el jersey de los Packers de Green Bay, pero Green Bay le ha ganado los últimos dos de postemporada Dallas, ¿no? Con aquella recepción, no recepción de Des Bryant y después fueron al AT&T Stadium cuando Dallas era sembrado uno en una ronda divisional. Sí, sí, sí. Revisamos los números. Digamos que Green Bay ha salido favorecido las veces que se ha enfrentado a Dallas recientemente en postemporada, pero sabemos del gran poderío que ha tenido Dallas esta temporada en casa. Y bueno, recordemos que el partido obviamente va a ser en el AT&T Stadium. Vamos a ver qué se va a hacer. Alguien va a estar por ahí. Alguien va a estar por ahí. ¿Quién sabe quién? Oye, ¿sorpresas alguna? Que veas tanto americana, nacional. Sorpresa, creo que Miami le va a ganar a Kansas City. Y tenía yo algunas razones, algunos fundamentos para pensar que Kansas City está lejos del emparrido. Sobre todo Patrick Mahomes y Andy Reid y el propio Travis Kelsey se han dedicado más a temas de campañas publicitarias. El equipo no está en la misma sintonía, en la misma sinergia. Creo que Miami le va a ganar a Kansas City. Pues creo que va a ser la última gran prueba para saber si realmente Kansas está concentrado o no. Porque en teoría, en papel, de lo que le hemos visto en los últimos años a Kansas, sí debería de poder contra Miami, ¿no? Sí, y Patrick Mahomes ha perdido tres partidos de playoff. Ha ganado once. Pero los que ha perdido fueron dos campeonatos de conferencia y un Super Bowl. Y si gana este partido, tendría que disfrutar su primer encuentro en la NFL como coreback de visita en la postemporada. Bueno, cambiando un poquito de tema, ya para terminar, hoy es la final del fútbol colegial. Michigan en contra de Washington, que además es una final inédita. Los favoritos a llevarse el título son los Wolverines, que están liderados por el coach Jim Harbaugh. Sí, puede ser el último juego de Jim Harbaugh. Como entrenador en jefe, él ya estuvo en la NFL, llevó también a San Francisco a un Super Bowl, aquel que se enfrenta a John Harbaugh y que lo termina ganando los coros de Baltimore. ¿Por qué favorito Michigan en las apuestas está así muy marcado que lo van a ganar los Wolverines, dos equipos invictos? Mira, encontré algo que es clave en el partido. Washington en la conferencia en la que jugó en el Pac-12 no se ha topado con equipos que tengan defensa y se va a topar ahora con la defensa dos del fútbol americano, sobre todo en el juego aéreo. Michael Penix, Jalen Polk, Macmillan y también tienen a Romo Dunce, que son un tridente extraordinario de receptores. Nunca han visto esquineros como los que van a ver hoy. Michigan es la defensa dos. La mejor que enfrentaron en el año fue en dos ocasiones a Oregon, era la defensa 54. Y luego la de Utah, los de Utah tenían la defensa 60. Así que hoy Michael Penix la va a tener muy complicada con las presiones del frente defensivo. Tuvieron más de 10 presiones contra Alabama y algo que destaca de Alabama es la línea ofensiva. Tuvieron más de 10 presiones y 6 capturas. Hoy me imagino que va a ser algo muy similar en cuanto al tema de presiones y al dominio de los esquineros y los safety contra estos receptores. Bueno, después de lo que acabas de decir, supongo te quedas con Michigan. Yo ya metí mi apuesta 30-20, a marcador exacto. Ah, eso te iba a preguntar, marcador exacto. A diferencia de test, 3 puntos. Yo lo tengo 30-20. Sí, 30-20. Fíjate que la semifinal nacional para despedir la tenía 27 Michigan, 20 Alabama, acabó 27-21. Para que tomes mi consejo. No le hagas caso al gurucillo. No, no, no. Hazme caso acá. Aquí está el que sabe de veras. Perfecto, Emilio. Pues muchas gracias. Seguramente estaremos platicando mañana de quién quedó campeón del fútbol colegial. Aquí los esperamos en punto de las 2 de la tarde y pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana nos vemos tempranito en Caliente TV para que nos sigan y no se pierdan pues nada de lo que está pasando en el mundo deportivo. Yo soy Mariana, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!